Venos aquí de nuevo en Ourense, este es el pueblo del zorro que decía En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro Estas son las aguas de las burgas, que son una especie de aguas termales Estamos aquí en Ourense, esta zona es así como residencial Al lado, al lado, al lado del centro, pegadito, pegadito, este es un puente pegatón, ahí está Marta La Plaza Mayor de Zamora La Plaza Mayor de Zamora Sí, qué interesante, esto es románico La Plaza Mayor de Zamora 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 Este es el puente sobre el río Duero que dicen que los primeros que lo hicieron fueron los romanos y que bueno, luego lo reconstruyeron La Plaza Mayor de Zamora Y ahí está Marta allá abajo Y ahí se ve parte de la ciudad También También Debe ser la parte más antigua La Plaza Mayor de Zamora 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 O sea que de aquí son los vinos de la ribera del Duero Una Plaza Mayor de Zamora Una Plaza Mayor de Zamora Una Plaza Mayor de Zamora La 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 Plaza Mayor de Zamora Siempre con sus florecitas Y sus matitas La Plaza Mayor de Zamora La Plaza Mayor de Zamora La Plaza Mayor La Plaza Mayor de Zamora ¡Gracias por ver! Saliendo del área de la Catedral con vista al cuero, pueblo antiguo, detrás del río la ciudad moderna. ¡Gracias por ver!